No queremos atropellar a la población con algunas acciones que lleguemos a hacer antes que se le vaya a hacer peor la cosa. Y después no queremos lamentos ni quejas. No queremos atropellar a la población con algunas acciones que lleguemos a hacer antes que se le vaya a hacer peor la cosa. Y después no queremos lamentos ni quejas. No queremos atropellar a la población con algunas acciones que lleguemos a hacer antes que se le vaya a hacer peor la cosa. Y después no queremos lamentos ni quejas. No queremos atropellar a la población con algunas acciones que lleguemos a hacer. ¿Por qué viniste desde Honduras para conocer Sunset Park? Queríamos conocer parte de El Salvador ya que es un lugar muy bonito, turístico y la idea es disfrutar y conocer sobre todo. ¿Pero esta atracción en particular le llamó la atención a usted? Nos llamó la atención. La vimos a través de Facebook, las redes sociales. Se miraba muy bonito y tomamos la decisión de venir acá a conocer y disfrutar. ¿Por qué viniste? La gente está confiando en El Salvador porque es seguro, porque es bonito, porque tiene maravillas naturales que Dios nos ha regalado. Tenemos socios internacionales que están donando su dinero para mejorar nuestra infraestructura. Tenemos surfistas de todo el mundo, de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, de Nueva Zelanda. De todos lados vienen a El Salvador. Están confiando en nosotros. Todo el mundo se ve encantado de la gente. Todo el mundo dice que el salvadoreño es amable, el salvadoreño trata bien al extranjero, el salvadoreño es trabajador. Pero todo el mundo se queje de la basura. Y es algo tan pequeño. Si tuviéramos que cambiar las maras, por ejemplo, sería difícil. Pero eso lo estamos haciendo nosotros. Ustedes ayudennos con la basura. No tiren basura, por favor. Y no hay basurero. Miren, cualquier persona que ha ido a Europa sabe que basureros casi no hay en ningún lado. Porque los basureros acumulan insectos, acumulan gusanos. A las ciudades no les gusta poner muchos basureros. La gente, por ejemplo, aquí no hay basura. Y no es que tenga basurero. Es que simplemente no voy a tirar la basura acá. Por ejemplo, vi un video que un bus decía, tenía un rótulo que decía, no tire la basura en el bus, tírala en la calle. Así decía, tira la basura en la calle. Y una turista grabó un video que se subió al bus y puso, no tira la basura en la calle. Entonces, no puede ser que un turista venga y haga eso. Y ella no tiene basurero. No es que ella trajo basureros en la maleta. Es simplemente que ella sabe que la basura no se tira en la calle. Me acuerdo cuando... Perdón lo que voy a decir, pero es que si no lo digo yo, ¿quién lo va a decir? Cuando antes había costumbre de que los hombres orinaban en la calle. Se pusieron en esos tiempos, fue el siglo pasado, 99. Se pusieron unas multas para las personas que orinaran en la calle. Entonces los hombres se quejaron y dijeron, pero es que no hay baños públicos. ¿Cómo voy a orinar si no hay baños públicos? Y entonces en ese tiempo le contestaron y las mujeres, ¿cómo hacen? Mi abuelita le pagó a Procades. Estos señores engañaron a todo el mundo, no solo a ella. A todo el mundo engañaron. Yo ya tengo 61 años. Desde el tiempo yo vengo sufriendo con la abuela. De andar viviendo en lo ajeno. Yo quisiera tener mi escritura. Yo quisiera tener mi escritura porque, imagínate lo que me decían más antes, que yo tenía que poner un abogado para que me regnen los papeles de la abuela. ¿Y cómo voy a poner un abogado si no tengo dinero? Uno cuando va a adquirir algo, ¿verdad? Y lo cancela, o sea, uno tiene... La esperanza de que eso va a ser suyo, en realidad, ¿verdad? Igual en este caso algo así nos pasó. Europa canceló, pero igual nunca se vieron escrituras. Igual nosotros siempre estuvimos conscientes que fue de nosotros. Pero más que todo mi papá al final nos ha heredado, ¿verdad? Estos lugares, ¿verdad? Siempre hemos querido tener las escrituras legales para estar como más seguro, ¿verdad? De nuestra propiedad. Que hicimos los pasos que nos dijeron que hiciéramos. Que hiciéramos la sesión de derechos. Yo le daré a mi hija. Mi esposo le daré a mi hijo varón. Ya, ya. Pero estamos bien. Nos afectó bastante porque mucha gente en el nivel mío, pues pensando. Y que decían, la gente hablaba, que iba a venir a desalojarnos y que no sé qué. Entonces la gente tenía temor de eso. No teníamos cartas de cancelación. Teníamos escrituras que nos habían dado. Pero no podíamos escriturar. O sea, estamos con la inseguridad de que entre un rato de otro nos quitaban las propiedades. Nos acaban más. La cuestión es que Procades, en aquel tiempo, estaba una señora que se llamaba Margarita de Cáceres. Ella hizo un desfalco en Procades. Se llevó, yo no sé qué cantidad de dinero, pero fue mucho en Colonia. Son para los humanos. Como activista de los derechos humanos, por más de 25 años, quiero felicitar al presidente de la hermana República de El Salvador, el señor Bukele. Los derechos humanos son para los humanos derechos. Hoy, El Salvador es un país que causa envidia. Su presidente tiene el más alto grado de aceptación ciudadana. ¿Saben por qué? Porque gobierna con firmeza, protegiendo la seguridad ciudadana de su pueblo y no permitiendo que se derrame sangre, se pierdan vidas, pero sobre todo, el futuro de una nación. Qué envidia, señor Bukele, qué envidia salvadoreños. Obviamente una envidia sana, porque los ecuatorianos acabamos en la vía contraria. Estamos cayendo en el despeñadero. Reitero mis felicitaciones y apoyo en mi calidad de activista de los derechos humanos. Soy Alfonso Ortiz Cobo, secretario ejecutivo de la Corporación de Derechos Humanos Mochica Zumpa. Sí, yo admiro al presidente de El Salvador, porque es un hombre hecho y derecho. Un hombre que la hierba mala la está cortando desde la raíz. Desde la raíz, personas malas, asesinas, criminales, ladrones, violadores de niños, de mujeres y todo eso, no deben salir nunca de la cárcel. Porque Dios ha hecho al hombre para que sea libre y que no tenga problemas de ningún tipo, pero esa gente no tiene escrúpulos de ningún tipo. Soy cubano de la provincia de Alpinaz de Río. Un saludo, señor presidente, y nosotros los cubanos de aquí desde Sirio, yo soy preso político, admiramos la acción que está haciendo con el pueblo de su país. Que Dios los bendiga y que siga con la poesía que tiene. Miren, acabo de ver esta noticia. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, lleva 77 días, 77 días, huevón, sin un cero homicidio. ¿Por qué? Porque agarró a todas las ratas esas, a las maratruchas esas, y los metió presos a toditos los tienen, a toditos, 40 y pico mil personas de esas. Los tienen metidos, encarcelados, ahí a pan y agua. Ah, y el país, cero homicidio. No, Venezuela, marico, tiene 23 años y no han podido ni con el tren de Aragua, que son 50 huevones con unos rifles ahí, acá 47 de la montaña los tienen cagados, y se salen corriendo. No, marico, los aramatruchas, eso sí es malandro, eso está tatuado de aquí hasta las bolas, allá abajo. No jodas, y eso sí te quitan la cabeza y te guindan ahí en la avenida Bolívar, pero ahí en donde sea, en Jayalía, donde te des la gana y te guindan esos carajos. ¡Pana! ¿Pero por qué? Porque el carajito tiene apenas 4 años y le ha echado un cojonal de bolas. Le ha echado, ha trabajado, ha puesto al ejército, a la élite, a la policía, a todos los cuerpos policiales a trabajar. No va a poner a hacer al cabalas como en Venezuela para robarle plata a la gente. O los tienen en el ejército allá comiendo cambur, ahí acostados, esperando que los yanquis vengan a atacarlos. No, no me jodas, pana, 23 años y no han podido ni con el 3 de Aragua, 4 malandros robocarteras y 4... No, pana, y este tipo ha acabado con 46 mil malandros esos que los tiene metidos allá y no los va a soltar. Porque el país... Honduras y El Salvador eran los países primeros números que tenían los índices de mortalidad de matazón más altos. Honduras se quedó en la misma mierda porque sigue la misma corrupción. Pero El Salvador pasa a hacer cero homicidios 77 días seguidos. ¿Qué tal? ¿Y en Venezuela? No, papá, 23 años perdidos.